Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Zoromaru Vlogs. Como siempre, les agradezco el canal de Zoromaru Cybere. Y en esta ocasión les traigo un video bastante cortito, pero muy importante, ya que les quería avisar que un compañero mío, YogiTuber, llamado LosPlayers, me hizo una entrevista en su canal. Bueno, les voy a dejar el link directamente a la entrevista en la descripción de este video, por si quieren pasar a verla. Y también el link al canal de LosPlayers, que si les gusta Yu-Gi-Oh, les recomiendo mucho que pasen a ver su canal, tiene contenido excelente. Y bueno, aquí les quiero dar mil gracias a LosPlayers por extenderme la invitación. Y también quería decirles que esta no es la única entrevista que me han hecho en YouTube. También me hizo una entrevista mi buen amigo Dolodominó, también por si quieren... Esta ya la había hecho hace tiempo, de hecho también hice un videoanuncio en su momento. También si quieren pasar a ver esa entrevista que hace tiempo me hizo mi compañero YogiTuber, y más que nada amigo Dolodominó, también se los dejo a su canal, y el link a esa entrevista en la descripción de este video. Y bueno amigos, ya sin nada más que decir, como siempre, muchísimas gracias por haber visto este video. En verdad, no sé en cuánto agradezco y aprecio que lo hayan hecho. Espero que lo hayan disfrutado, o bueno, más bien que vayan a... Si van a ver las entrevistas, vayan a disfrutar de las entrevistas, tanto como yo disfruté de estar en ellas, y nos vemos en la siguiente ocasión amigos. ¡Soran! ¡Soran!